Por favor, ahí está la mesa, agarren su aceler, se acercan a la pizza. También ahí está la cantidad que deben aportar con los billetes. Unos billetes nuevos. Se sentan tortugones, dos de despensa, dos de... Dos de... Si no se les va a dar, hay dos de despensa y no van a entrar. No hay problema. Y dice, estamos en una rueda también ahí con los novios, una rueda para que se vea más ameno eso. Por favor, una rueda ahí con los novios. Y esto dice así. Y esto dice así. ¡Gracias!